Hola, hoy les vengo a hablar de una situación que yo muchas veces he vivido y seguramente también ustedes. Muchas veces han discutido con sus papás. Argumentos van y argumentos vienen. Mientras ustedes intentan con todas sus fuerzas que ellos vean su punto. Y justo cuando parece que sus padres agotaron su último recurso de convencimiento y ya no pueden rebatir su último y contundente argumento, ellos les lanzan un fatalista e irrefutable. Cuando crezcas, me vas a entender. Uf, golpe mortal. Ya no hay nada que puedas decir o hacer. Tus padres entraron en la mentalidad de así es y punto. ¿Por qué es tan difícil que tus papás te entiendan? Pero para ser justos también deberíamos preguntarnos. ¿Por qué es tan difícil que tú entiendas a tus papás? Parecerá que hubiese un abismo entre tu mente y la de ellos. Y es que, en realidad, así es. Hay un abismo real y se llama la brecha generacional. Esta es la distancia que hay entre una generación y otra. No solamente en años. También en costumbres, creencias, valores, cultura y conducta. Nuestros padres nos llevan en promedio unos 20 o 25 años. Cuando ellos tenían nuestra edad, el mundo solía ser diferente. Bueno, muy diferente. Las costumbres, la cultura y los valores de su época se quedaron grabados en ellos de la misma manera que nosotros, los jóvenes, nos estamos definiendo cada día por los tiempos que estamos viviendo precisamente hoy. Y tal vez algún día nos sorprendamos cuando de nuestras bocas salgan las mismas palabras que hoy nos enojan tanto. Cuando seas grande, ya me comprenderás y veamos en nuestros futuros hijos adolescentes los mismos ojos que se elevan al techo en un acto de frustración. Cuando los adultos nos tratan de corregir, nos molestamos o no estamos de acuerdo con esto. Un ejemplo en mi caso es mi pelea con mi papá. Pero no es cualquier pelea. Es una pelea diaria por los hábitos y la forma de vida que yo llevo. Un ejemplo, mi uso constante de algún aparato tecnológico o de la computadora. Mi papá piensa que es una pérdida de tiempo o que inclusive la tecnología se está comiendo a mi cerebro. Y aunque yo la use para trabajos o tareas, él lo toma de manera negativa ya que él creció haciendo sus tareas a mano o investigando en libros. Casi puedo oír su voz en este momento. Cuando yo tenía tu edad, verdaderamente tenía que esforzarme por hacer mis trabajos y tareas. Tenía que ir a la biblioteca y pasar toda la tarde investigando en libros. Los jóvenes de ahora no tienen que hacer ningún esfuerzo. Se dedican a copiar y pegar de internet. Y por más que yo trate de hacerle ver a mi papá que la tecnología cambió al mundo y que ahora ese tiempo lo podemos usar para otras cosas, no logro cambiar su manera de pensar. Y muchas veces acabamos enojados y sin lograr establecer una verdadera comunicación. Es importante mencionar que mis papás me llevan casi 40 años de diferencia. La brecha son dos generaciones y si tú tienes problemas de comunicación con una brecha de 20 años, imagínate lo que es hacerte entender cuando la brecha es el doble. Los tiempos han cambiado, sí, y no sólo por la llegada de la tecnología. Ha habido movimientos que incluyen la eliminación de visiones negativas o discriminativas, como el sometimiento, machismo, sexismo, por mencionar algunas. Nuestros padres han vivido en un mundo de crisis económicas constantes en el país. Cambios políticos monumentales en el mundo y rediseño de la familia y sus dinámicas. Cuando ellos eran jóvenes, las familias solían ser más numerosas y menos madres trabajaban fuera de casa. La vida parecía transcurrir más lentamente y según dicen algunos, hasta se disfrutaba más. Pero que los padres se quejen amargamente de los jóvenes no es cosa nueva. Ya desde antes era común que los adultos se quejaran demasiado. Aristóteles escribe en su retórica que los jóvenes son arrogantes porque aún han sido humillados por la vida. Creen que lo saben todo y están tan seguros de ello. Pues bien, no es por contraria al gran sabio griego, pero algo así podríamos decir de los padres. Los padres son arrogantes porque ya fueron humillados por la vida. Creen que lo saben todo y están tan seguros de ello que ni siquiera escuchan a sus hijos. Es el cuento de nunca acabar. Pero aunque yo sé que quizá nunca convenza mi papá que la tecnología cambió al mundo y que ahora las cosas han cambiado demasiado, pues no cambia. Mi papá siempre será 40 años mayor que yo y eso no lo podremos cambiar jamás. Nuestras mentes siempre tendrán que sobreponerse a la distancia en los tiempos, las ideas, las convicciones. Pero si bien las mentes pueden estar a años de distancia, mi papá y yo estamos cercanos, muy cercanos. Cada vez que hablamos, cada vez que él intenta hacerme ver su punto y cada vez que yo trato de hacer que él reconozca mis argumentos, nos acercamos más, nos conocemos más. Si no en las mentes, en el corazón. Hablar y discutir con mi papá significa que él me importa y que yo le importo. Así que gracias papá por sacarme de quicio tantas veces. Sé que eres mente en tus convicciones porque me quieres y honestamente te preocupas por mí. A veces demasiado, eso sí. Muchas veces el tiempo me enseñó que en muchas de tus ideas tenías razón. Hay otras en las que todavía estamos trabajando. Te pido que nos tengamos paciencia y que estemos siempre dispuestos a escucharnos el uno al otro y que nunca, nunca dejemos de hablar. Gracias. Gracias. Gracias.